¡Vamos, Jorge! ¡Que tenemos pisar! Solo lleva un mes abierto y ya llevan 240.000 personas que han pasado por aquí. A este paso vamos a llegar hasta el infinito y más allá. A ver que me encuentro en cada sala. ¡Qué nos deparará la siguiente sala! ¡Qué nervios! ¿Entramos? ¡Eres la casa por dentro! ¡Qué bonita, por favor! Y es que está llena de detalles. Mira, el frasquito donde guardan todos los ahorros para hacer ese viaje maravilloso. Yo ya me siento parte de Pixar. Yo ya soy uno de sus personajes. ¿Creéis que la vida real será así de grande? Me han dicho que tengo que pulsar este botón. ¡Qué guay! ¡Acabamos de recargar una pila! Esta película es la primera película que Pixar se animó a hacer. Un amigo en mí cuando eches a volar y tal vez añores... ¿Conozco esta canción? Por favor, dime qué es. Elemental, tus orejas... ¡No me lo puedo creer! Estoy en el tren del amor. No puedes venir a esta exposición sin venir con tu pareja y darte un beso aquí, por favor. Esta es la película más bonita de amor que ha podido hacer Pixar. Soy tan feliz. Estando en una sala tan bonita como esta, solo puedo haceros una pregunta. ¿De qué color estáis hoy? Yo, amarilla. ¿Quién no se acuerda de estos momentos tan bonitos y de esta música que te llega al alma? Es que entrar aquí, el olor, la sensación, todo, te lleva a otro universo. Al universo de Pixar. Aquí todo es un poco loco, hay que bailar. Se acaba de decir un compañero de aquí de Pixar que han venido unos representantes del pueblo mexicano, porque sabéis que estamos en la época de Fitur, que el pueblo que hay aquí reflejado es exactamente el mismo. Y un dato muy curioso, Mamá Coco es un personaje que realmente ha existido y murió el año pasado. Tengo a Rayo McQueen detrás y me han dicho que puedo limpiarlo. Es que vamos a llegar a la última sala y todavía no sé lo que estoy buscando, ¿tú lo sabes? No lo sé. De la emoción que he sentido al hacer todo el recorrido de esta exposición, os recomiendo venir a verla. Es que me gusta mucho. Así que tenéis Esther para rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!